Cuando tu cabello luce perfecto, tu mundo se siente perfecto. Te da ese impulso de confianza que hace que todo a tu alrededor se sienta perfecto. Si puedes bailar y moverte sin temor a que tu cabello se despeine, todo se siente perfecto. PERT ayuda a reparar y proteger tu cabello con ingredientes de origen natural como el aceite de aguacate. Con la línea de productos PERT, tu cabello luce perfecto.